a todos espero que estén muy muy bien yo soy el señor murciélago y vamos a comenzar una serie de minecraft espero les guste mucho y den apoyo vamos a entrar al mundo por favor si me gira si es que a veces se porta un poquito necio el celular bueno espero que le den muchísimo apoyo y que se suscriban si les gusta no olviden dejar su like y compartir a ver si me quiere cargar esto por favor ahí me cargó mucho como ustedes pueden observar tengo una cuenta pueden agregarme si quieren estar viendo sus comentarios tengo dos mundos supervivencia voy a borrar uno que yo tengo el que con el que comencé y vamos a crear otro para ustedes para que podamos sentir eso esa emoción de jugar minecraft vamos a crear uno quiero que vean que no voy a usar trucos porque van a estar desactivados dificultad difícil no nada de esto vamos a hacer miembros el mundo va a ser infinito no va a haber semillas mostrar coordenadas y porque son necesarias no se consideran como un truco entonces vean un experimental no vean los trucos están desactivados eso significa que no puedo usar el tp ni el jibe si saben a lo que me refiero bueno vamos a crearlo y voy a cortar rapidito para que no se me aburran bueno mi gente hermosa ya volvimos ya estamos en el mundo hoy qué suerte como parecimos aquí bueno no tanta porque no me gusta la nieve bueno vamos a comenzar picando un poquito de árboles perdón talando que soy muy raro hablando bueno vamos a cortar así tú 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 por cierto que quería decirles que se suscriban al canal de mi amigo yanathan xd si sé que es un nombre bastante bastante normal para comenzar yo también tengo uno de esos y les quiere decir que se suscriban y vayan a ver sus vídeos porque él también está haciendo una serie su rival y no sé si colaborar con él si ustedes quieren y me dicen que sí bueno o sea veré sus likes y su apoyo y si veo que hay demasiados likes y colaborar con él haremos llamadas y jugaremos juntos un mundo supervivencia claro que desde cero para ir con ustedes haciendo todo hasta pasarnos al dragón es la misma menta que tenemos aquí sólo que con un amigo sólo si ustedes quieren si ustedes parecen que es un poco soso volver a ver todo eso me dicen arreglamos las cositas y ya está no hay ningún tipo de problema bueno y ya dejando todo eso a un lado vamos a seguir con el cielo subir ya tengo mesita por aquí esto no lo hagan en la vida real sólo lo hago porque es minecraft a ver hay mapa desconocido y mapa desconocido me llevo la brújula también y el papel para hacernos mapas y así bueno voy a comenzar a hacerme las armas tenemos una bonita mesa ahí de esas espadita pico hacha pala y un cofre el cofre para guardarlo que ya no vamos a necesitar me gusta mucho tener el inventario muy organizado si quieren pueden adelantar esta parte no importa y es sólo para tener el inventario porque no me gusta tenerlo todo feo bueno pueden ver que no estoy usando trucos ni nada recién estoy comenzando bien de hecho me llevo este cofre porque ya no tiene nada me sirve más a mí esta mesita no me acuerdo para que era era allá por ahora no nos sirve ok tenemos aldeanos este es el granjero me podría intercambiar cosas lo siento intercambio vamos a ver por si no lo saben estoy jugando en el minecraft bedrock en mi celular así que por eso tengo esa aplicación cita esa bolita naranja ahí lo siento si les molesta un poco ya veré como grabo sin eso y nada más que decir continuamos quería aclarar que le he desactivado el sonido para que puedan escuchar mi voz y también puedan escuchar los soniditos del minecraft por eso trato de no hablar mucho porque si no yo sé que se va a hacer un poquito hostigoso escuchar mucho mi voz créanme también lo he pasado más comida más comida más comida perfecto este me gusta esta aldea así como un pico no me juzguen pero solo es la comida no pasa nada yo les voy a ser siempre sinceros no voy a mentir puede que algunas veces tenga que colaborar con amigos o sea que ellos vengan aquí a mi mundo y que me ayuden a conseguir alguna cosita por ejemplo esta cama ya la conseguí ya así como les digo puede que necesite ayuda no todo yo lo voy a poder hacer solo trataré en lo posible de hacerlo así pero por ahora ¡ay! un aldeano bebé ¡ay! tiene la cochita más bonita tiene una zanahoria como para su vista porque te estás mirando la nariz ¡ay! ¡ay! cuidado a los mayores se los respeta a los mayores se los respeta lo siento ahí tenía que ver si estaba grabando a ver porque se imaginan 6 minutos de grabación y que no se haya grabado sería una catástrofe bueno papas perfecto papitas mmm cuando termine esta serie o sea no voy a subir solo esta serie pienso subir dos videos diarios de Minecraft no sé trataré de avanzar fuera de cámara en lo que sería picar porque sería hostigoso verme a mí picando 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 hasta encontrar algún material interesante pero por ahora prefiero hacerlo así y justo aquí tenemos una pequeña mina bueno no tan pequeña se avanza bastante abajito vamos a comenzar a picar piedrita piedrita es buena o bueno carbón también bien bien no vamos a picar todavía ese carbón porque prefiero picarlo con un pico de piedra y preguntarás por qué picarlo con un pico de piedra si ya puedes picarlo con uno de madera pues muy fácil mis queridos amigos el pico de piedra la pica muchas veces más rápido y por si no se dan cuenta hay demasiado carbón o sea hay bastante pero bueno vamos a picarlo ya con el de madera entonces como les digo voy a tratarlo en lo posible tratar de no aburrirlos porque bueno voy recién comenzando en esto de youtube y quisiera que me den bastante su apoyo no les voy a bendigar que se suscriban a mi canal ni nada por el estilo simplemente les voy a pedir que si les gusta mi tipo de contenido que son videojuegos datos curiosos y así por favor si se suscriban porque ellos hubo cosas muy interesantes bueno yo creo que ya fue mucho carbón por hoy más piedrita la piedra es buena oigan por cierto ahí les va un chiste que le di por qué va una caja al gimnasio no saben para hacerse una caja fuerte a ver yo sí sé que es un humor muy malo pero alguno de ustedes debe haber reído yo lo sé bueno ella me dejó y tanta cosa y pico esto rapidito porque queremos bajar no queremos verme a mi haciendo chistes más malos que el que el ajo así que uy aquí vamos a hacernos unas trochitas y se puede hacer sin esto pero ya la puse así que ya para que no 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 soy tonto casi me voy si no se mete la espadita de piedra ahora alzo esto porque luego nos va a servir no crean que solo porque ya hacemos algo de piedra luego lo botamos no 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 señor no la camita siempre aquí escucho una araña ¿te escuchan? lo siento a ver vamos a iluminar todo si encontramos hierro no menos bueno ya por aquí no hay nada así que lo que hacemos es quitar las antorchas desde aquí y irnos por acá exacto bueno aquí ya se terminaron bien así que vamos a picar voy a hacer un corte pequeñito para que no se me aburran viendo como estoy picando eh haré un corte para ustedes será tres segundos y parpadeo fuas fuas pero para mi será bastantito así que bueno un cortecito pequeño joder a ver saben que luego me lo pensé mejor y corte pero luego dije para qué cortar si solo voy a pillar un poquito de carbono y piedra bueno a ver entonces creo que vamos a dejarlo por aquí ya conseguimos un poquito de la meta que de hoy la meta era llegar por lo menos hasta conseguir un poquito de piedra sé que se hizo un poquito corto pero por ahora vamos a hacer los videos un poquito cortos si quieren que haga algún tipo de video que sea tan largo como un directo por favor háganmelo saber con muchísimo apoyo si este video lleva por lo menos los 50 likes lo haré incluso más porque se los agradecería un muy bien y... así si no llega trataré de hacer los episodios un poquito más largos porque como ven ahora ya llevamos 11 minutos con 40 segundos hay un sor bueno hasta aquí lo dejamos cuídense mucho y... los quiero un montón chao